Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chipido De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debería hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le pinto interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mí El chico de la pata menos cinco doce El que es de mi propio corazón satán El que estende corta Es noche y día que no puedo entregar El chico de la pata menos cinco doce Es el que me llega a saltar No hay más Es de que yo pienso Estoy en noche y día Es solo él Y un aburrido me invita Chica ven a verme Y le digo no me caen los viajos Los ramos verdes Y camino me guardo Muy lentamente Con la esperanza de lobo Y cuando salgo A caminar Es salida con una sonrisa Que de veras me conmigo El chico de la pata menos cinco doce El que es de mi propio corazón satán El que es de mi propio corazón satán Es noche y día que no puedo entregar El chico de la pata menos cinco doce Es el que me llega a saltar La duda y más El que es de mi propio corazón satán El que es de mi propio corazón satán Es solo él Pero hoy por fin me he decidido De veras Todo mi amor a contestarte Tocó su puerta y se me enchina la piel Y me contestó una puerta Y mi corazón te queda El chico de la pata menos cinco doce El que es de mi propio corazón satán El que es de mi propio corazón satán Es el que me trajo con esta noche y día Que no lo puedo entregar El chico de la pata menos cinco doce El que es de mi corazón satán Tocanuda y más El que es de mi propio corazón satán Es solo él De veras que es de mi corazón quebrándose Cuando de repente me pregunto ¿Buscarás a mi hermano? El chico de la pata menos cinco doce El que es de mi propio corazón satán El que es de mi propio corazón satán Es el que me trajo con esta noche y día Que no lo puedo entregar El chico de la pata menos cinco doce El que es de mi corazón satán Tocanuda y más El que es de mi corazón satán Es el que yo pienso con esta noche y día El solo él El chico de la pata menos cinco doce El que es de mi propio corazón satán Es el que me trajo con esta noche y día Que no lo puedo entregar El chico de la pata menos cinco doce 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 Chico de la pata menos cinco doce